Pues ahorita nuestro siguiente invitado es este F. Coleman, lo topan, viene desde Ciudad Madero a presentarse aquí por primera vez en el Distrito Federal, ha estado sacando ahí como varios tracks tiene un disco, Beats and Rhymes, y está preparando el nuevo, que se va a llamar No More Tricks tiene ahí por ahí un track, Who We Ginebra, en donde demuestra ahí como ese subidón de flows que ha estado trabajando y hoy le va a dar, van a escuchar cosas nuevas que van a venir en ese disco así como los tracks sueltos que ha estado sacando Los dejamos entonces con F. Coleman Yo, what's up, que tranza homies ¿Cómo se le están pasando o qué? Ya sé que va empezando este pedo, pero aguantame eso, carnal Vamos a empezar tirando putazos o qué Dice Wow Regreso del fin de borracho, bachas me sonríen Me cura la resaca, la placa la pone el dealer Amazing my shit, my chick high level, que me la chupen, alcanza para todos los haters Tengo una bola de chank, una cabred como Terry Quieres dar mensaje ni un mensaje, llega tu Blackberry Bang, mi gang caliente como fiebre hoy a la mierda Mañana también no querrás ni verme Estoy loco clave, alebre estado y sin pastillas Aquí nuestro calmante son raps y cervezas frías Tengo el formulario para arreglar sus vidas Kids junkies con ladies, gracias a su mitomanía Ponte pilas, que se te están descargando Mira Quick Scope, que en el spot estoy pintando Borrachos y niños siempre dicen la verdad Estupideces, desaquecan las verdes a mi mamá Oh shit Tengo el remoto en mis manos Controlo tus patadas de ahogados y nos encontramos Mi reloj sin manecilla siempre marca 420 Culero, aquí ya no es cool escuchar tu shit Suelta esa madre, carnal Quiero un pinche ruido o qué, cabrón Están muy agüitados, ¿no? Pagaron un pinche cover y quiero ver esa pinche mano arriba o qué, cabrón Yeah Esto se llama Beats and Rhymes What's up? Boom Cuando empiece ese pinche boom bap Quiero ver la mano arriba o qué What, what, dice Trágate tus palabras, que soy el muy débil No voy de street, soy chill y en skill fat heavy Mi snap logo Nike y esos postes de Sherry Raps a squad in the house, people stand up ready Trágate tus palabras, que soy el muy débil No voy de street, soy chill y en skill fat heavy Mi snap logo Nike y esos postes de Sherry Raps a squad in the house, people stand up Chica, creo que he perdido el sentido Y he entendido que el cora no funciona si está podrido Me están contando el tiempo y yo sin contarles nada Me la paso bebiendo y escuchando gritos de mama Cuenta la historia por cierto De amor es luna menguante y de mi padre que ha muerto Me había perdido un rato pero nunca estuve lejos La compañía de papa la sustituyen mis viejos Rapsodia, el sello de la casa, un estudio y una luna con olor a mostaza Padrino, bebemos hasta el fondo las guamas Smoking 24x7, supera mi marca Cush time, plato fuerte del día Una mente que vuela y una pluma encendida Todo se pone grid, shit, mirada alternativa Y en la escena de mi city esto es la mierda más activa Party, homeboy y una luna Tengo ganas de viajar indebidamente en tus curvas Shorty, pero a veces me sabes a tan poco Que prefiero un blonde andar bien high y verte desnuda Tras tiempos como estos ya no sé qué pensar Solo quiero unas drums para hacerme unas lines Beats and rhymes, mi pluma, un clap con métrica Baby, esto es rap real con técnica Trágate tus palabras que soy el muy débil No voy de street, soy kill y en skill Heavy, snap logo Nike y esos postes de Sherry Raps squad in the house, people stand up, ready Break, stand, las storm tables ¿Qué pedo? Un pinche ruido cabrones Asgard, pásame mi chela carnal Aguanta porque no traigo mucha saliva Suelta a la que sigue, güey I'm one Fuck Yeah Ajá Yeah Se llama Busy Boys, güey What? Yeah, yeah 21 años y corriendo papá Es piedad y a la fecha no he podido parar Me despico la moiz en los bocetos del Mac Y por mis vicios he olvidado decirle te amo a mamá Pero ya, ya, ya El rap es mi chela fría en el conge Quieres beber la bitch, esto no sale en el cornflakes Y todos tus hombres no son más que unos punkies fellas Mi abogado es Mike, mi drip de Johnny Depp en Las Vegas Soy ágil como Sonic en seca negro Y una pista que va entre pistas en pleno asedio Disculpa la tardanza, estaba preparando fuego Soy el mejor champ desde el sartén hasta tu estéreo Esto es en serio, pero misterios no salen Secretos entre hoes y el pinche humo de los rally Con esta isla de junkie en el estado más drunken Soy un peligroso asesino como Ted Bundy Así es mi drip, homie, ya te la cifres El mix tenemos huevos, pa' que o' lo supo con Márquez Te doy una line tan gruesa como mis markers Mi modo es sencillo, lo mío es fumar viendo a los Packers Touchdown, suena el rap como bomba Los vidrios limpio con tu lengua y luego lo uso de alfombra En tus hombros un gran beso y no dan ni un beso por ti Hoy me llaman fucking call a man, the killer in the street Come on Mano arriba o qué cabrones What, 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 what The killer in the street is really incredible There's the mind on the mic, come back invincible The killer in the street is really incredible There's the mind on the mic, come back invincible The killer in the street is really incredible There's the mind on the mic, come back invincible Eso de estudiar nunca estuvo en mi trip Más que las matemáticas para contar mis hits Sin la escena todo es competencia, es un free for all Toco los órganos, soy el forense del pinche Me he visto con t-shears, snaps, nikes all my feet Me pulo en los speeds, escucho nas, novak, street, boys, bitch More beats, more raps, more hip hop, fuck MC Va mi trip en el cyphe, a ti que no te escuchen, please Porque mis combos son la tinta con letra El calor da frío y la puta luna no está completa En el sofá un control de play, arrumba de otra libreta Jugamos a la venganza, pero mi pez de una vereta Ah homie, que tanta pena por tu equipo Sin rapeos, ni flows, ni shows, ve a tu equipo Al principio son de gacho, ahora viajo con mi equipo Sin carrera y se retiran, nunca vimos a su equipo Shit bro, Rapso es mi clan, estoy Viajando en el tren de la vida, todo motor La maltrato con dientes de Pitbull, Stanford Y me la bebo y vivo mezclando chelas con ron Soy la mano de Joe Flacco en la NFL Y Pablo Escobar en Rapper, traficándolo en ti Pasamos buena América, los cuatro puntos cardinales Acabó el super tazón a tres puntos los 49ers What, what, what There's the mind on the mic, come back y vence a bow, nego There's the mind on the mic, come back y vence a bow What, 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 what Put the mind on the mic, come back y vence a bow What, 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 what Salud cabrones, Quiero esa pincho mano arriba o que Este track que sigue Varios igual ya lo topan Igual y no con este beat Pero Si se lo saben Pues me pueden ayudar Suelta la carnal Es el único track de amor que tengo La neta Soy bien crudo con la Que está con mi vieja, cabrón Pero esta rola se la hice a ella Y pues Salió algo así Soy un cabrón jugando al astro Nauta en tu galaxia Baby, hemos estado en varias circunstancias Te quiero y todo ese rollo Hasta el Daryon King High Pasando chelas y porros Salimos, unos ven a tu escote Si luces bien Si traes T-shirts, te ignoran Y eso es la grada left Honey, me encargo de tu snapback Y Nike's también Así me gusta tu porte Luce más a mujer, girl No pides money, no pides No pides lyrics Y aquí me tienes Sacando crema la street Y un CD que por ahí viene El relámpago de alcohol cayó en la botella Nah, no creo salud Y un brindis por ella Noches de insomnio Velando tras de tus hombros Me he embriagado con tus lágrimas Me ahogo en tus ojos Me gusta el trip de una historia Detrás de un mito Eres asesina como la chica de mi film favorito Películas, blunts, cervezas y libélulas Tengo un cuadro al óleo y una foto Pintémosla Cualquier especulación Un derrame en mis médulas Estoy tan chill y pensando en si explotó la célula Déjate llevar por este monster Smoke for life Ese es nuestro deporte De rock a roll La playa está con los homies Pero no hay sol sin ti Por eso derrites mis corneas Anduve perdido y me encontré con tu figura Que me gusta moldear Para sentir aventuras Puedo hablarle de rap Hacer mi mix su cintura Luego hay chispa Y en esas escenas nunca hay censura Ah, party homeboy es una luna Pinten tus curvas La neta con ese beat ni lo tenía pero Quiero una mano arriba o qué cabrón De arriba a abajo o qué Rey que está en los pinches platos cabrón Quiero un pinche ruido para el rey A huevo Su track me falló Por querer meter otro puto beat Pero Después de esto se vienen Cosas chidas Si quieres suelta a la que sigue carnal Todavía no andan pedos va El que gritó se anda pedo a huevo Salud carnal O morra, no sé Dale carnal ¿Quién le gusta la weed cabrón? Esta canción se la hice con todo mi corazón Se llama Sticky Se llama Sticky Cush Y el coro dice así Quieres sabor Mary Jane Fúmate este blunt No habrá la necesidad de viajar al point No te des bajón, prende otro si es posible Que en el hood acostumbramos los cigarros de King Kong Todas las mañanas me despierto prendiendo Bell nena te ofrezco un viaje y hasta la luna sonriendo A la orilla de mi cama sentirás el calor del sol Y el humo del bong En 7-Up como un incendio Me gusta que las ghosts traigan esto en su playlist Un vaso de beer Marlboro, Cine y Blunts, Blueberry Estar con mis compas fumando weed en la casa Ambientos pero nunca sedientos El pisto nunca falta Music de rap en estéreo a todo volumen Los freestyles son de ley hasta escupir letras con lumbre Me forjo, fumo, pego con cacho en el cypher Así son mis fins de uff La crema para embriagarme Una Budweiser para andar bien relajado No falta el pase que te hace quedar trabado O aquella shit que haces cuando andas afteriado Tomar del six pack hierba en el zig zag y todo claro Goddamn, roll up, sticky, gush Yo me prendo, te lo paso y se lo rolas al crew In my hood, homie Estamos todos bien chilling Con los ojos cerrados pero tomando beers con whisky Otra party es igual, otro envase roto Estoy en cápsulas de humo en el distro Se ponchan otro, smoke, gush, everyday Y Mary es otra puta Que se ofrece por billetes, papeles y plumas No tengo cheques pero cheque mi merca Que mi chica se la fuma si dejas Estúpido el cuarto está lleno de humo Me siento tras las rejas Se acabó el money regresamos a la peda Honey, quieres sabor? Mary Jane fúmate este blunt No habrás la necesidad de viajar al point No te des bajón, prende otro si es posible Que en el hood acostumbramos los cigarros de King Kong 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 Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Wow, esta rola se llama Scala Richter Dice así Mano arriba o qué, cabrones Time to play I will fly anywhere Más huevos, cabrones ¿Qué no o qué? ¿No están pisteando o qué? I will fly anywhere On this ten and a half Time to play I will fly anywhere What, 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 what En el mismo periódico tengo Kush Sentado en el mismo mueble hay un déjà vu El perico de mi jaula lo es mi foamy hood Rapeo como quiero por mis huevos y mi crew Tu chica no se cansa de poner mi clip Yo drogado y Mary Jane está orgullosa de mí Salgo a rockear un rato, acabo con porros y pases Y voy de vuelta al cantón Pero sigo en el viaje, ¿sabes? Hay vatos rookies haciendo competi Yo con los mismos negros en el business de siempre La corona está en mi mano La victoria en mi mente Una pistola Cortados del juguete I will fly anywhere Chica, estoy lejos de todo Soy una sombra en tus citas Solo tengo drums, cinta, papel y calillas Un parpadeo fue más rápido que el tic-tac de tus días Las cuerdas de Santana, de Montana Tus vibraciones que a la Richter derriban montañas Bebidas adulteradas cierran mis pestañas Me hacen nadar entre pirañas El kick-up que me gusta está en tus piernas Mientras estoy pegado a una botella de media He perdido mi feria, ando borracho y bien grifo This is my life Fuck that, niggas En la misma ciudad camino a diario Donde vivo hasta el último minuto rapeando Solo me preocupa el conecte Nunca el horario Viviendo en la banqueta Miss Jordan pisa en el barrio Vamos Estoy tendido buscando un jam Casi perdido en un lugar de no sé dónde Escribiendo por amor aunque no suene en el Bronx No voy por money Solo por el respect de mi nombre Anyway Honestly I have time to play I will fly anywhere Leave it to my girl, perfect game I will fly anywhere I will fly anywhere Leave it to my girl, perfect game Porque el rap así lo quise pasar Habla el humo, nada el humo Porque el rap así lo quise pasar Cuando no hay más que decir Cuando no... Cuando no... Cuando no hay más que decir Porque el rap así lo quise pasar Sí, 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 yes, yes, yo. Creo que el track que sigue, si no me equivoco, se llama Psycho Gris. Sí, Simón, es esa. Dice algo así. Soy Pippen en la cancha más que el dueño de las bardas. Raperos sin fundamentos me hacen la barba. Aviento joints y perras pa' los dogs de mi banda. Tú préndete, traigo verde bajo la manga. Doy disparos en el beat como cliente frecuente. Soy más pesado con un refill de unas coronas calientes. Vas un putero por Big Booty, solo pagas un 20. Tengo la coca preparada, la cortamos con paper. Tu cuaderno vacío, haters, se borran del mapa. Quieren entrar corriendo a los tropiezos y van a gatas. Sigo pensando en el beef entre Big y Tupac como pa' pensar en su CD que ni me preocupa. Lo siento, más hype tengo, chingo de flows, más hip hop face to face. Negro, empuña mi verga que es un micro whack pussy. Y suelta tu mejor rapeo que te escupe si eres cursi. Mordida de Rottweiler, mi pitbull entre tus piernas. Estoy rodeado de lobos que me aullan como hienas. Esto no es diss, es disaster desde el mic check. Son el caustico en Bunker, forjate otro pa' que alcance. Mamá, fuma cigarrillos y yo otro joint. No dejo comida en el plato, menos en el bajón. Mi cap salió de Compton, tu rap del cajón. Soy un pie grande de este estado, se te cae el cantón. Sudo la jersey, mi lápiz no tiene horario. Me gané la lotería, le pegué al gordo del barrio. Tu shit será tu cheng, lo mío es med como el Frank. Con disciplina de chavas me muevo por la ciudad. Estoy afuera del chante con unos pesos. La mochila se prepara para el refil del momento. Estoy con la fam, bro, soy a gang, baby. Mis brodas se la saben. Puesto a los tenis. Escucha click, clack sobre tu gang. Hacemos bullying hasta con tu fam. Corto cartucho a tus fans. Bumba, hierba en el zigzag, papá. Luego roll, lo vi, run, run, boom, boom. Sáquate otro plan. Dame chispa que este fósforo se enciende, pa. Yo con mi ninja lanzo estrellas, tú letrista, guac. Back to the days, donde mi ex ya no existe más. Fuck that, este beef acaba de empezar. Los homies del puerto apuestan por esto. Jugando 21 y unos ojos como el infierno. Me cuelo entre tus piernas, nena. Mientras tu rapero favorito me da más dolor que pena ajena. El huevo, cabrón. La que sigue, güey. Yeah, yeah. Ya quedan pocas. Ya me quiero bajar a beber más. What? Pum. Rap de los noventas, no. Rap de los noventas, no. Rap de los noventas, no. Despierto igual de pedo y grifo que ayer, honey. Con unas ventas de CDs y money de showbiz. Están flyers con mis homies al mando. El mundo es tuyo. Cuídalo, me lo estoy robando. No busques paz, que en un plis plas corto cuellos. El phrase en las barras, ajá. Te cagas si quiero. Madero sí, tiene el cantón, guacha. Que seas en serio. Mamona, así crecí y así me voy al cementerio. Me forjo otro, afronto el modo. Me voy con todo. Mi boli tira golpes cada que prendo el porro. Agarro al toro por los cuernos, bobo. Y si aquí estoy yo, es prueba de que no estamos solos. Enchúfate a este pedo, güey. Te cago, te guste. Tu mansión foster no ser un búnker. Ni modelos, ni un top del menso. Soy Flava Super y prefiero un real head. A niñas de 15 publicando bullshit. Otra copa más, Bacardi. We, para mí. Me siento igual de pedo sin mover los pies de aquí. Magic Pro, la click. Te siente hacer mi CD que va a ir por la street. You wanna battle me? Ajá, dejé de preocuparme por los demás. Mi Jordan se embarraron de mierda y lo supe limpiar. Vivo minuto a minuto, mataría por mi fam. Y te lo juro, homie, moriría sin rampear. Hué, 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 hué. Hué, hué. Hué, hué. Ya creo que solo quedan dos. Pero va. Esta que sigue yo creo que sí se la saben. Ah. La primera vez que vengo. La neta. No sé mucho de venir así a tocar. Aquí al DF Ni siquiera Pues Me ha tocado tener público A veces cinco A veces diez A veces como ahorita A veces más Pero la neta Pagaron un boleto Y pues que chido Igual no venían a verme a mí Pero si se la están pasando verga Pues Simón Como dije hace rato Salud Disfruten este pedo Porque siguen más raperos Cabrones Ustedes gastaron su feria Y vienen a divertirse ¿Qué no? Sobre Suelta esa madre Chilin en mi cama Ponchando rama El sol me quema Las pelotas Me hace escupir flama Suelto crimen Se me resbala la fama Tiro hits en el beat Se lo mostré a mama Respeto a quien respeta Yo lo parto a la madre Nunca me paro de culo Porque todavía me falta Si estoy y no me voy Es por mis huevos Mijo Reza chucho Que mi cartucho Está listo pa'l tiro Zig tag Para este loco You know my estilo Las reglas diarias Las puse yo jugando limpio Shimmy shimmy Yeah Perro nada es distinto Así que acostúmbrate Que ya no mandan los mismos Rapsodia está en la casa Llegué para quedarme Uso de plato fuerte El mapa Rock and roll Las cervezas Actitud de Piltrafa Adicto a la Moise De viernes a viernes Sin quitar las gafas 833 la clave Mami que no A game asumo Que en un volcán Fabián se prendió Andar con shows Bien loco por mex Era la misión Créelo Y hoy me siento El señor de los cielos Pisando suelo Tumba tu rollo Nega Que paso por encima Así que ni la mueva Revisión de rutina Chicho pon el kush El grinder Y desborda la shisha Y lo que sobra Ya te la sabes Me cabe un kick size Rólate ese blunt Que se mueran las neuronas Que se mueran tus fans Por escuchar Tus ascos de rolas Escribo poncho Prendo Me rasco las bolas Esperando una señal De los aliens Comiendo el McDonald's Oh, 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 oh One, one, one Fuga Y ahora si queda esta Y ya Igual los primeritos Que me conocieron Para primer rol Recuerdan algo de Shimmy, shimmy Yeah Shimmy, yeah Rola esa madre, güey Soy un golpe de silva En el ring de la UFC No vas a lucir Ni va a rolar Un tag de ti Ningún llama Y sentirte en MTV Rap, shit Te gusta bailar Pues perrearás en street Bitch Bang, bang Los rapsos ponen las rules Te masturban tus hoes Y salen polvo el Yakult Tengo más putas Que Rich, güey The killer in the hood Quack, publicas muchos tracks Saca rimas de Yahoo No hay putas en Facebook Solo DJs y producers Y heads Que se la saben De lo real No too bullshit Make hip hop el money Se gasta en drugs No en Gucci Y cincho Que me cago Entre tus barras Cursis Traigo el cuchillo De Bondi Sobre tu coxis Te voy a dar crack Y no sobredosis de crack Te vas a ir en taxi Tenso Vigila tu foxy Que anda horny La chupa Por unas barras de rap Me caga tu style La de punk rocker El metal Y te he visto poncharte Unos blunts Pa' la verga Los tres tanques Fumas weed Pa' quedar bien Con las nenas El lobo Que llevas dentro Se convierte En una perra Shimmy shimmy Yeah Shimmy yeah Shimmy yeah Puta Un flow de chef El sartén Está caliente Puta Y un putas Lace en la mesa El faro se azuca Me gusta Desplay es un bad En tu nuca Alerta roja Semáforo en verde Hacemos lo necesario Tus perras la muerden Pongo a bailar a la calaca Llegó tu muerte Jugaste a ganar Y perdiste como siempre Traigo tablas wey No soy punk ni skate Pero las uso de surf En los flow suena fresh Pasa el popote Que estas líneas se joden Que el yo se puso a la UCB Mis barras por Paul Haze Ponte Dillo el riel como hockey Shhh Que me vas a contar The smalls fuck up He estado detrás de un mix Sin fijarme en el clock No he dormido por escribir Y mira donde estoy mamón Satoró el gatillo de tu corta El que te cree Solo encontrará mi dick en su boca La vas a chupar enano Con las manos en la bolsa Y me llevo de colección Tu cabeza y la de tus compas Nego Pista ¿Esta mano arriba o qué cabrón? What? 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 You know my stilow What? What? Escupo fuego que me agarren No me paran Y Dios Tus grandes ligas no estiran Estoy jugando a nivel pro Kicking the door We've been the four four Donde hubo fuego, cenizas quedan Me fumé un blunt Novato, tengo tantos flows como tattoos El tiempo se me escurre como daleando bien ajo Sin tinta en la pluma, no tendrán ni patrapos Y yo me juego una ruleta rusa cada que grabo Sueño con una homer que me la pague el business Con una hoe que me haga twerk y tengo un record Guinness Tener fortuna en el banco y un palco en los Steelers Pero esto es mex, sobrevivo de lyrics y dealers Me forjen otro papel con las mismas OCB Mi boca arriba del bunk para pegarle otro hit Cash rules, everything around me, cream Get the money to party, be king, keep it real Alisto de nuevo mis maletas, un bus me espera Que empiece lo bueno, que todo se mueve con feria Don't worry nenas, para los míos la crema Estamos haciendo levantar las manos donde sea De morro era comer caramelos, jugar Super Nintendo Food en la cancha de cemento, 21 puntos de 3 era el más bueno Y colgué en el cable del hood mis tenis de Carmelo Me siento en plenitud, aprendí a dejar de jugar Keep it real homie, quise credibilidad Nunca dejé de soñar, odio al repudio Mato horas escribiendo, vivo al doble en el estudio Ya llegó julio y más cuentas a mi cargo Hoy soy el chef que cocina, lo que adorna los platos De Bajasura a Cancún, desde Tamsa a Guanatos Estoy sonando como quiero, perro aquí para rato Esta es la última y nos vamos carnal Para mí fue un pinche gusto haber estado aquí en el distro por primera vez Esto se llama Huey Ginebra Fue el último track que subí, es el sencillo de mi nuevo disco Espero les agrade cabrones Un placer, la neta, huey Es el último, así que quiero verlos bien prendidos, cabrón Pinches beats me enculan, cabrón Oh, don't drop the world, oh, don't drop the world What? All across the world Las veas del barrio tiran chispas hacia tu vacío Bitch, me compro una Big Mac, seguí rolando en el barrio You know, dame dos baggies para tirarte todas las estrellas Soy un ninja, mami Shaolin Wu-Tang está en el crib Más flow y menos gym, puta, no me sorprendes a mí Yo con mis rapsos me fleto idiota Mis paredes dan mensaje, las convertí en bloc de notas Sonidos sucios, low flavor Colgaré tu cabeza de la cinta de mis Air Max No more tricks, morena, solo quiero gush Y llevo de tour, solo cambiando mis tees bullies Y mi cap, gin and juice Tengo mes balazos, se perdieron porros El Mazatlán, es mi fe hasta por los codos En Cancún, borrachos locos Y las que falten un respect Flow Jiu Jitsu, vine a morder de su pastel Yo con los mismos negros en la banqueta Tengo mis kicks puestos, allá my fucking play A fella, dejo toneladas en el escenario Sin cambiar nada por mis warriors Vivo la vida, siendo mi propio dueño Haciendo lo que quise siempre Sin venderme por peso, si no me canso Sigo soñando con un clásico Y lucharé por mi hijo, así me muera por dárselo Ayer por la noche estaba forjando en Tampico Hoy por la mañana, bien gris acá en el distrito Chaca el business está listo Pendes el porro, lo prendo Let's do it my homie, smoking weed and turntables Tres días ebrio, caguama regada Los nervios se fueron, ahora muero en cada tocada Sé que mi padre, estaría orgulloso de mi nombre Por eso no pienso bajarme del barco que puse a flote Que estoy como, no importa si nadie está Si no me ayudas no me estorbes, eso está mal Chingo de pedos de money, honey así es el rap Si me siento solo me forjo Ya, no representan una mierda Me siento Snoop con mi jugo y ginebra No voy a club, muñeca todo el año ando entre hierba Y mi crew está pasándose de verga de peras Que no lograba nada faggot Si me costó un chingo y quiero tocar lo inalcanzable Busqué tu flow y encontré mierda en tus jales Y ahora este negro le toma foto hasta tu morra Chale, dale, soy un pie grande en mi estado Empecé ahogándome y veme, ahora estoy surfeando One love for los heads, you know La vida me huele a café y me la fumaré Simón, a huevo Paloma de café y me la fumaré Ay, amor... Tres de vida Al pizza y hay un pie grande en sus jales Y ahora loobi a ti Vamos a darle a suave пой meto Tres de vida Ponja Os trayes De Gracias cabrones Al Chile Distrito Federal Me lo llevo aquí Gracias Yo fui Coleman Desde Ciudad Madero Y respect para ustedes Que tengan buenas noches